Gráfico de la Petenera En las torres amarillas dobla una campana, sobre el viento amarillo se abren las campanadas, en la torre amarilla cesa la campana, el viento con el polvo hace proras de plata. Cien jinetes enlutados, ¿dónde irán? ¿Por el cielo yacente del naranjal? Ni a Córdoba ni a Sevilla llegarán, ni a Granada la que suspira por el mar. Esos caballos soñolientos los llevarán al laberinto de las cruces donde tiembla el cantar. Con siete halles clavados, ¿dónde irán los cien jinetes andaluces del naranjal? La guitarra hace llorar a los sueños, el sollozo de las almas perdidas se escapa por su boca redonda, y como la tarántula teje una gran estrella para cazar suspiros que flotan en su negro aljibe de madera. En la noche del huerto, seis gitanas vestidas de blanco baila. En la noche del huerto, coronadas con rosas de papel y viznagas. En la noche del huerto, sus dientes de nácar escriben la sombra quemada. Y en la noche del huerto, sus sombras se alargan y llegan hasta el cielo moradas. En la casa blanca muere la perdición de los hombres. Cien jacas caracolean, sus jinetes están muertos. Bajo las estremecidas estrellas de los velones, su falda de moiré tiembla entre sus muslos de cobre. Cien jacas caracolean, sus jinetes están muertos. Largas sombras afiladas vienen del turbio horizonte y el bordón de una guitarra se rompe. Cien jacas caracolean, sus jinetes están muertos. ¡Ay, petenera gitana! ¡Ya, ya, ay, petenera! Tu entierro no tuvo niñas buenas, niñas que le dan a Cristo muerto sus guedejas y llevan blancas mantillas en las ferias. Tu entierro fue de gente siniestra, gente con el corazón en la cabeza, que te siguió llorando por callejas. ¡Ay, petenera gitana! ¡Ya, ya, ay, petenera! Los cien enamorados duermen para siempre bajo tierra seca. Andalucía tiene largos caminos rojos, Córdoba olivos verdes, donde poner cien cruces que los recuerden. Los cien enamorados duermen para siempre. En las torres amarillas doblan las campanas, sobre los vientos amarillos se abren las campanadas. Por un camino va la muerte coronada de azares marchitos. Canta y canta una canción en su vigüela blanca y canta y canta y canta y canta. En las torres amarillas cesan las campanas. El viento con el polvo hace proras de plata.